Continuando con el repaso de grupos funcionales, continuamos con el tema número uno de química orgánica en este segundo momento. Continuamos con los ejercicios de nomenclatura y vamos a respetar en el caso de los grupos funcionales del día de hoy y otras moléculas, las pautas del Comité Internacional de Química Pura y Aplicada, como hemos venido haciendo desde el inicio del tema de grupos funcionales. Representamos en el primer ejercicio una molécula de cadena larga. Si contamos el número de átomos de carbono anota que es igual a 20. ¿Qué es lo que vamos a hacer para tener idea de dónde podemos comenzar a contar la cadena? Es aquel carbono donde esté el grupo funcional, es decir, el átomo que contiene el grupo funcional es al que se le asigna la posición número uno y corresponde a este átomo de carbono, donde hay un carbono carbonírico y del otro lado un alcohol, es decir, un grupo hidróxido. De tal manera que combinando las dos obtenemos una función que se conoce como ácido carboxílico. De tal manera que el nombre es sencillo. El nombre de acuerdo a la IUPAC es, si esto es un ácido, prácticamente lo que tenemos aquí es un hidrocarbudo, pero el grupo funcional le da características distintas y estamos en presencia del ácido ericosanoico. Termina el moico y sabemos que estamos en presencia de un ácido carboxílico. Segundo ejercicio, lo podemos representar de dos formas y para que no ocurra ningún problema a la hora de obtener el nombre, vamos a representarlo de dos formas. Una de ellas es como CH3, enlace sencillo a carbono y luego tenemos dos átomos de flúor y eso lo encerramos entre paréntesis y finalmente un carbono con dos átomos de oxígeno y un hidrógeno. En el ejercicio anterior lo representamos de forma extendida, subiendo la estructura de Lewis, pero esta vez lo comprimimos y tenemos una manera distinta de representar a esta función química o grupo funcional. Si lo extendemos, tenemos una siguiente representación. El carbono unido a tres átomos de hidrógeno y el carbono que nos importa donde pudiese ocurrir un error de enlace sencillo a dos átomos de flúor y el grupo funcional es decir, el carbono a partir del cual vamos a comenzar a numerar, porque en este caso es importante la numeración para colocar esos dos átomos de flúor dentro del nombre. El primer átomo de carbono es el que porta la función química ácido carboxílico. Entonces, carbono número uno, carbono número dos, carbono número tres. El nombre de la estructura de acuerdo a la IUPAC es ácido 2, 2, bifluoro porque hay dos propanoicos. Al tener la terminación, hoy todos sabemos que el tipo de compuesto no es otra cosa sino un ácido carboxílico. Tercer ejercicio, tercer ejemplo, CH3, CH2, CH2, CH y tenemos un enlace sencillo, un átomo de bronquio. Luego, CH y CH3. En esta parte de la molécula tenemos un radical alquílico, el radical metido CH2 y terminamos ahora con una función química distinta. Noten en este caso que el primer átomo de carbono, que es donde está el monofuncional, tiene un doble enlace oxílico, y ese es el carbono carbonílico, pero el siguiente enlace covalente es a un átomo de hidrógeno. Quiere decir, ya no estamos en presencia de un ácido carboxílico, ahora lo que tenemos como función química es un ALDEI. ¿Cómo lo nombramos? Vamos a colocar en primera instancia los sustituyentes. Tenemos un átomo de bromo y tenemos a un grupo metido. ¿Cuál va primero? De acuerdo al orden ortográfico, de acuerdo a la letra primero y a la B, lógicamente el bromo y la primero en el nombre. Entonces, respetando el orden alfabético, el nombre sería 4-bromo-3-metri-ectanal. La terminación cambia a AL porque estamos en presencia de un compuesto denominado ALDEI. Cuarto ejercicio, CH3, CH2, CH y aparece una función importante que vimos en el tema de los aminoácidos y en la porción NH2, el grupo amino, aquel que le daba a propiedades básicas a los aminoácidos. Y luego continuamos con un CH, vuelve a aparecer un grupo funcional amino y terminamos con un carbono que tiene un doble enlace a oxígeno y un enlace sencillo a hidrógeno. Aquí le damos prioridad al grupo funcional ALDEI en este caso, de tal manera que para numerar la cadena carbonada arrancaríamos por este carbono porque porta la función ALDEI. 1, 2, 3, 4 y 5. El nombre de acuerdo a las pautas internacionales y un parcería. 2, 3, vía amino, por los dos grupos funcionales amino. Penitanal, tener la terminación AL nos ubica al compuesto como un ALDEI. Quinto ejercicio, cambiamos de grupo funcional. La estructura se representa de la siguiente manera. CH3, aquí hay un carbono carbonílico y a partir del carbono carbonílico tenemos una cadena de carbono endrógeno. CH2, CH2, CH2 y CH3. ¿Qué sucede? En este caso, el carbono carbonílico, a diferencia de lo que sucedía con ácidos carboxílicos y con ALDEI no es terminal. Queda, por decirlo así, en la mitad de la cadena o dentro de la cadena de carbonos e hidrógeno. De tal manera que en este caso, como el grupo funcional es el grupo correspondiente a las cetonas, el primer átomo de carbono es el más cercano a la función química. El átomo de carbono número uno sería este y el dos es el que porta, en este caso, el grupo funcional. De acuerdo a las pautas internacionales, estamos en presencia de la dos hexanona. Como termina en cona, el tipo de compuesto sería una cetona. Sexto ejercicio de la clase. Representamos ahora una molécula cíclica y contamos el número de átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese ciclo posee cinco átomos de carbono y tiene un carbono con un doble enlace a oxígeno y luego tiene un radical alquilo nuevamente el radical metil. De tal manera que lo que está en presencia de nosotros es la función química o grupo funcional cetona. ¿Cómo realizamos el nombre de acuerdo a las pautas internacionales? Dos metil, átomo de carbono número uno, átomo de carbono número dos, dos metil ciclopentanona porque la molécula está cerrada. No es una cadena abierta y el tipo de compuesto por esta configuración del carbono sería una cetona. Séptimo ejercicio, nuevamente una molécula cíclica y acá aparecen dos radicales metidos, CH3 en esta posición y CH3 en esta posición. Entonces, no tiene carbono carbonílico, nos olvidamos entonces de los adheridos de los ácidos carboxílicos y de la cetona. Es una molécula cíclica, pero solo posee carbono e hidrógeno, entonces sería un alcano, pero no un alcano cualquiera, un alcano cíclico o cicloalcano. El nombre de acuerdo a la IMPAC es 1,3-dimetil ciclohexano porque hay que indicar la posición de los sustituyentes, que es la posición de los radicales y en este caso hay dos radicales metidos. ¿Qué tipo de compuesto es? Ya lo mencionamos, un cicloalcano. Octavo ejercicio, cambiamos las pautas. Vamos a representar la siguiente estructura de acuerdo al nombre IMPAC. Y el nombre IMPAC es 5-etil-3,4,5-trimetil-nonano. Termina en ánomo, sería un alcano. ¿Qué hacemos? Representamos la cadena de los nueve átomos de carbono y en posición 5 dibujamos al radical altílico etilo. Y ese radical etilo está en el átomo de carbono número 5. Y en el carbono 4 habría dos grupos metidos. De tal forma que contamos 1, 2, 3, en el 4 los dos metidos y en el tercero hay un grupo metido adicional. De tal manera que representamos la cadena de esta manera y tenemos el compuesto a cuyo nombre corresponde esa estructura. Noveno ejercicio de esta sesión. Tenemos la siguiente molécula, CH3, enlace a carbono, triple enlace a carbono, enlace sencillo, CH2, CH2 y CH3. Al aparecer un triple enlace a carbono a carbono, eso es característico de los alquinos. Por lo tanto, el tipo de compuesto es un alquino. ¿Cómo numeramos esa cadena? Constituida solo por carbonos e hidrógeno. Lo más cercano al triple enlace sería el átomo de carbono número 1. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De tal manera que su nombre internacionalmente aceptado es el 2 exino. Y la terminación ino es característico de los alquinos. Décimo ejercicio, CH3, enlace sencillo, triple enlace, carbono, carbono, enlace sencillo, CH2, enlace sencillo, carbono, nuevamente, triple enlace, carbono, CH2, CH2 y CH3. Hay dos triples enlaces. Nuevamente estamos en presencia de un alquino y ese es el tipo de compuesto. ¿Cómo numeramos? Numeramos por el átomo de carbono más próximo al primer triple enlace. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Entonces, su nombre internacionalmente aceptado de acuerdo a las tontas y UNPAC sería 2, 5, DINONIM. Y terminenino y el tipo de compuesto sería un alquino. Once, hago ejercicio de la clase. Tenemos una molécula cíclica y en ese ciclo aparece un doble enlace. Le colocamos el número porque sería lo más próximo al doble enlace. Y luego hay tres radicales metidos dentro de la estructura cíclica. Al haber un doble enlace sería un alquino. Pero no es un alquino cualquiera, es un alquino cíclico. Es un ciclo alquino. El tipo de compuesto es alquino, alquino cíclico. Y el nombre de acuerdo a las IUPAC serían 1, 2, 3, 4, 5, trimetil, ciclo C. Último ejercicio de la clase de repaso. La estructura y la siguiente. CH3, CH, doble enlace CH, CH2, CH2, carbono, CH3, CH3 y finaliza con CH3. ¿Por dónde comenzamos a numerar? Por aquel átomo de carbono más próximo al doble enlace. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es la cadena principal, la más larga. Porque las ramificaciones aquí serían muy sencillas. Podemos contar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y sigue siendo la misma longitud. Nombre IUPAC. 6, 6. Dimetil, 2 hecteno. Y el tipo de compuesto sería un alquino. Y por la atención prestada, muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.